¿Qué tal, Marcos? ¿Qué tal, Fabi? ¿Cómo estás? Bueno, siempre es una fantasía esto que uno tiene, ¿no? Fantasía no. Es decir, lo que comemos está bien, viste que uno, a mí por ejemplo, soy obsesiva al mirarle las etiquetas, y creo que todos lo hacemos. Hay un informe en el CONICET que revela que cuando comemos pescado en la provincia de Buenos Aires no siempre estamos comiendo lo que creemos. Ay, qué miedo me da, te digo. En realidad sí que estamos comiendo pescado, pero no el pescado que nos dicen, ¿sí? Para tenerlo un poco en claro. Vamos a ver imágenes, porque ¿cómo te das cuenta? Por ejemplo, bueno, esto lo reconoces, claramente acá son rabas que están cortadas y demás. El problema, más que nada, es con los filets, ¿sí? ¿Cómo sabés? Sí, sí, porque esto lo reconoces, langostino, ahí hay cornalitos, mejillones. Pero a la hora de pasar a los filets de pescados, acá, bueno, cuando tienen la cabeza es fácil de reconocerlos. El tema es cuando están fileteados. Y acá, esto, por ejemplo, ¿cómo reconoces de qué pescado es? Porque en realidad ya no tiene las características físicas que tiene cada pescado para darte cuenta qué clase de pescado es. Cuando está fileteado... Voy a decir que yo compro merluza y no es merluza. Bueno, tendría que ser merluza, pero quizás no siempre lo es, ¿sí? Vamos a conocer datos que se dieron a conocer en las últimas horas, un informe de científicos del CONICET, ¿sí? Para entender un poco lo que estamos planteando. No es que cualquiera lo plantea, fue el CONICET que dice que en la costa bonaerense, que es la costa que mayor producción de pesca tiene en nuestro país, desde San Clemente de Tuyú hasta Bahía Blanca, estamos incluidos cuando se filetea, y ya llega el pescado fileteado a las pescaderías, no es que en la pescadería te lo cambian, ya viene fileteado uno de cada cinco filets de pescado no son lo que parecen. El 20% de los filets de pescado que te venden en las pescaderías y que ya vienen fileteados los buques no son del pescado que te dicen qué es. ¿Y qué es? Y además esto tiene una situación particular que vamos a detallar en el otro lado. Los más usados para reemplazar a las especies que te dicen que te venden pero que no son, son los peces cartilaginosos, tiburón, raya y pez gallo, o banderita también se lo conoce. Es decir, compras un filet de merluza y en realidad estás comprando raya o tiburón o pez gallo. Bueno, ahora te voy a explicar cuáles son las especies que se cambian, quizá la merluza no es tan fácil de disimular porque son filets que parecen ser de ese pescado. Pero son especies que son más baratas comercialmente, ahí está la trampa, pero que además tienen la particularidad de que están en peligro de extinción. Entonces, te venden tiburón en lugar de atún y el tiburón está en peligro de extinción. Entonces, ¿cuáles son los cambios que se dan? Y es el siguiente dato que tenemos. ¿Cuáles son las especies que te cambian? Esto es un análisis que se hace, se tiene que analizar cada filete en particular con un análisis exhaustivo, científico para entender y saber que no viene, porque a simple vista parecen. Claro, el usuario no se da cuenta, el consumidor no se da cuenta. Esto es un fraude económico, claramente, porque son una especie de menor valor comercial. Por ejemplo, atún, te dicen que te venden atún y te están vendiendo tiburón. Te dicen que te venden lenguado, pero te están vendiendo raya. Te dicen que te venden abadejo, pero te están vendiendo pez gallo. Yo consumo un montón de abadejo, me encanta. Bueno, quizás es abadejo lo que comes o quizás es pez gallo. Y lenguado también. Bueno, quizás es lenguado o quizás es raya. Y es comido tiburón. Bueno, esto es un informe que hizo el CONICET, donde muestra que en toda la provincia, en este margen, desde San Clemente de Tuchu hasta Bahía Blanca, uno de cada cinco filets no son del pez que te dicen que es. Y esto tiene un planteo que están haciendo, que es mayores controles, sobre todo a los buques pesqueros, cuando se hace el fileteado, para que no suceda esto, para cuidar a las especies en peligro de extinción y también para cuidar al consumidor. Acá no es que están diciendo que el fraude te lo hacen en las pescaderías, sino que las pescaderías también caen en el daño. Bueno, la verdad que me dejas preocupada. Esto no lo digo yo, lo dicen los investigadores del CONICET, así que es un punto a tener en cuenta.